Un cambio de actitud en el programa ABC con Jaime Arimán Es un gusto estar nuevamente con ustedes El día de hoy veremos un tema que es muy importante y que nos afecta a todos Porque estamos viviendo momentos difíciles para la población, especialmente la más pobre Por la falta de alimentos y como consecuencia un aumento de los precios Lo cual se debe principalmente a dos razones La primera es que los agricultores tienen que vender sus productos a su comunidad Y luego al mercado nacional e internacional Este año los habitantes de países extranjeros han visto costos menores en los productos agrícolas de Guatemala Por lo que han aumentado su importación La segunda razón se debe al mal tiempo que destruyó varias secciones de las principales carreteras Por lo cual este año se complicó el transporte Según comentarios de profesionales que visitaron tramos intransitables El problema se debió por no haber cumplido con los requisitos establecidos para la construcción Y por una falta de mantenimiento adecuado Lo cual se refleja en la destrucción por los hundimientos que causaron la rotura de cinta asfáltica Por una construcción que no llenó las normas establecidas en los contratos Y una falta de supervisión en la instalación de las cintas asfálticas y de sus áreas laterales Es decir, los pasos de agua subterráneo y los puentes Lo cual es necesario para garantizar la seguridad Y el cumplimiento del tiempo de vida establecido en las obras de ingeniería civil Ello implica una supervisión continua de un departamento que se hace cargo Y se responsabiliza de que se realicen los trabajos necesarios Para garantizar que no habrá fallas Lo cual exige que deben tenerse los materiales y equipos necesarios Para que, si ocurre algún problema no previsto, se resuelva en el menor tiempo posible El gobierno actual debe dar a la población muestra de su oferta de honradez En el manejo de la cosa pública No solo en las obras, sino en todas las actividades en el terterio nacional Que cuenta con 18 millones de habitantes Con la tristeza de que, tratando de solucionar los problemas económicos heredados del pasado Han hecho que unos 4 millones de compatriotas se emigraran al extranjero Buscando trabajo para enviar dinero y así mejorar la vida de sus familias Un cambio de actitud en el programa ABC Con Jaime Ariman